Sí, así es, pues escuchando estas peticiones que son más que nada en el tema de salud y pues son para darles calidad de vida, como pues canalizándolo con personas profesionales, con instituciones en las cuales apoyan de manera inmediata a todos los casos de salud que se presentan. Y bueno, pues estamos también con medicinas, con médicos, con atención y con aparatos que son pues prioritarios para que tengan una calidad de vida las personas y sobre todo también los adultos mayores. Ha sido una prioridad, ¿no?, el atender las necesidades de salud que se tienen en la comunidad. Sí, definitivamente para el ser humano creo que eso es lo más importante. De ahí, pues vienen todas las demás actividades que podamos tener. El tener salud, pues gracias a Dios, siempre decimos gracias a Dios por la salud que nos da. Y bueno, también por todas las personas y los medios para poder llegar a tener esta calidad de vida en cuestión de salud. ¿Se coordinan con el Seguro Social, con las que traen salud? Sí, todos siempre apoyando muchísimo a todos los ciudadanos de Piedras Negras, a las familias, pues de cualquier edad, ¿no?, dentro de los miembros de una familia. Y siempre bien, con mucha atención, bien puestos todos los médicos, las instituciones, como lo comentas, el Seguro Social, el Issste y hasta todos los lugares privados, ¿no?, que tienen médicos. Y esta atención que es prioritaria también para todos nosotros.